El 19 y 20 de febrero el tenista barranqueño Juan Pablo Peña estuvo compitiendo en el torneo nacional grado 4 de Yopal en el que se consagró como máximo campeón de la categoría 14 años masculino al lograr los títulos en sencillos y en dobles. Pues la verdad muy sorprendido por mi segundo torneo nacional en tan poquito tiempo, por la lesión y me siento recuperado para seguir compitiendo en estos torneos. Y pues la verdad el torneo estuvo difícil, pero no me rendí y luché y pude alcanzar la victoria. Lo doy gracias a mi profesor Oscar Villamizar y a mis padres por haberme ayudado a llegar a este nivel en tan poquito tiempo. Varios han sido los meses de trabajo que ha tenido Peña, quien ha avanzado en su recuperación física y adaptación deportiva bajo la dirección de su entrenador, el profesor Oscar Villamizar. Y es un trabajo de entrega, de sacrificio por parte primero de los jugadores, de los padres, de familia y el mismo jugador. Hemos entrenado tardes de dos de la tarde con este clima y todo. Hemos tenido una preparación extra con este jugador porque viene de una pala de ocho meses. Lortica lo colocamos a jugar en Bucaramanga donde quedó su campeón y teníamos las expectativas en Casanares, donde nos da este gran desempeño, donde logra el primer título individual y el primer título en dobles. Seguimos avanzando en el ranking porque esa es la prioridad de nosotros, avanzar, avanzar en el ranking, que es su primer año en 14, para que esté a finales de junio, ya ha metido entre los 30 y 40 mejores de Colombia.